60 pequeños cocineros se afanan en el menú de hoy. Tras haber elaborado una rica pizza vegetal, llega el momento del postre. Aprenden a cocinar, pero también a perder el miedo a los alimentos nuevos. Yo creo que la cocina no es ni más ni menos que un vehículo que es el que nosotros utilizamos para comer bien. Para nosotros el objetivo principal no es cocinar, sino la alimentación. Saber cuáles son los nutrientes en todas nuestras clases de EducaChef. Lo que hacemos es que decimos qué son las vitaminas, qué son las proteínas, qué son los hidratos de carbono. La cocina es la actividad principal de esta mañana dentro de las que desarrolla el Colegio Campolara en su tiempo estival. Un aprendizaje doble ya que además de acercarse al mundo de los fogones están aprendiendo inglés. Hacen actividades deportivas, hacen actividades lúdicas, hacen juegos y todo eso es una inmersión en inglés. Ahora mismo es un curso de inglés. Vienen aquí, no van a Londres, no van a Escocia. Pero están aquí con una inmersión total en inglés. Entonces están todo el día trabajando, jugando, aprendiendo. Estudiando poco porque estamos en verano, pero aprendiendo y totalmente en inglés. Y el resultado es positivo. Lo comprobamos al hablar con los pequeños cocineros. Se lo pasan bien y además son capaces de contárnoslo en inglés. Estamos haciendo un erizo con peras y uva. ¿Y me lo puedes decir en inglés? Con peras y uva. Estoy muy feliz porque estoy aprendiendo mucho inglés. Y estoy con mis amigos todo el día. Y esta mañana escribí un libro. Mi nombre es Pablo y esto es un erizo. Me lo estoy pasando muy bien. Una actividad pionera que el centro está estudiando incorporar a su oferta educativa durante el próximo curso.